El nuevo megaproyecto de China ha dejado al mundo asombrado desde su notable diseño y construcción hasta su impacto ambiental y social. La segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, solo superada por la presa de las Tres Gargantas, ha comenzado a operar en el suroeste de China. El presidente chino Xi Jinping envió una carta de felicitación justo cuando se transmitió el funcionamiento de las dos unidades generadoras de la presa de Baihetan. El presidente Xi describió el proyecto como uno de los mayores desafíos tecnológicos del mundo. La presa de Baihetan es una hazaña de ingeniería moderna. Pues quédate hasta el final del video mientras te revelamos el por qué este megaproyecto está conmocionando tanto al mundo. La presa de Baihetan está ubicada en el río Jinxha, que es un afluente del río Hanse. Está situada en el suroeste de China, en las provincias de Sichuan y Yunnan, y es parte de un proyecto de energía hidráulica más grande que incluye la presa de Xiluodú Fuente Baja. La presa de Baihetan tiene una estructura impresionante que mide 289 metros de altura, en una corteza de 13 metros y en la base 72 metros de anchura. Tiene una capacidad instalada de 16 gigavatios que es suficiente para suplirle a 50 millones de hogares. La presa de Baihetan fue una tarea enorme que requirió la movilización de miles de trabajadores, el uso de tecnología y equipos avanzados. El proyecto comenzó en 2011 y se completó en 2021, 10 años después. La construcción de la presa requirió la excavación de 210 millones de metros cúbicos de tierra y roca, la instalación de 18 unidades de energía hidráulica y la construcción de una presa de hormigón de 112 metros de altura. Una de las cosas más notables de la presa de Baihetan es su diseño. La presa es una presa de arco, lo que significa que tiene forma de arco y curvas en dos direcciones. Este diseño es óptimo para resistir la presión del agua y proporcionar estabilidad. La construcción de la presa requirió cálculos de ingeniería precisos y el uso de materiales de alta resistencia, incluyendo 680 mil toneladas de acero, que son suficientes para construir ocho torres Eiffel. La presa de Baihetan es realmente grande y puede contener mucha agua. Ayudará a China a utilizar menos carbón y otras cosas que dañan el medio ambiente. Esto a su vez generará menos contaminación y ayudará a proteger a las personas de las inundaciones. La construcción de la presa también generará empleos y ayudará a la economía del área circundante. A algunas personas no les gusta la presa porque piensan que dañaría el río y los animales que viven en él, por los que también se preocupan. Las presas pueden ser buenas para la economía, pero también debemos pensar en cómo podrían dañar el medio ambiente y a las personas que involucra la construcción de la presa. El desvío del río puede alterar significativamente su caudal natural y la ecología de las zonas circundantes. Los ecologistas advierten que la presa podría provocar una disminución de las poblaciones de peces y otras especies acuáticas, además de alterar el proceso de sedimentación del río. A causa de la presa de Bajotán han desplazado a miles de personas que vivían en las áreas circundantes, lo que generó preocupaciones sobre la justicia social y los derechos humanos. El proceso de reasentamiento ha sido criticado por su falta de transparencia y la compensación inadecuada proporcionada a las comunidades afectadas. Mientras que proyectos de infraestructura como Bajotán pueden generar beneficios económicos y mejorar la vida de las personas, también tienen costos ambientales y sociales que deben considerarse cuidadosamente. Las evaluaciones de impacto ambiental y la participación efectiva de la comunidad pueden ayudar a abordar las preocupaciones de las partes interesadas y garantizar que los proyectos de infraestructura se diseñen e implementen de manera responsable y sostenible. La inversión de China en infraestructura es importante para el desarrollo económico y social del país, desde ferrocarriles de alta velocidad hasta mega aeropuertos y grandes presas. China ha invertido mucho en infraestructura para apoyar su creciente economía y población. Estos proyectos no solo mejoran la conectividad y el transporte, sino que también crean empleos y estimulan el crecimiento económico. A pesar de las preocupaciones, la presa de Bajotán representa un gran logro de diseño que muestra las progresiones mecánicas de China. El proyecto es una demostración de lo que se puede lograr cuando los estados unen fuerzas de recursos en tareas y trabajan para hacer avanzar los marcos energéticos y naturales de su nación. La presa es una imagen de la capacidad de diseño de China y su obligación ante el giro económico de los acontecimientos. La presa ha establecido otra norma para los proyectos de energía hidroeléctrica en todo el mundo y su culminación denota un logro crítico en el marco de China. La mejora, no obstante, compensa el avance monetario con la seguridad natural y la seguridad civil. La participación de China en esta área puede brindar una experiencia significativa a diferentes naciones. Ya que hemos llegado al final de este video, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias de antemano y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!